Con horarios extendidos y toda la mercancía lista, están los comerciantes del sector del hueco para hacerle frente a esta temporada navideña. Una de las más importantes para este sector, pues se estima que en solo diciembre se consigue casi el 40% de las ventas totales del año. Sin embargo, la desazón entre los comerciantes se mantiene por los altos precios de algunos insumos que al final se ven reflejados en los precios de venta al público. Está todo muy caro, los silos muy caros, le subimos 3 mil pesos en prendita, las telas están carísimas, carísimas. Ahorita le mermamos porque antes echábamos más vela y todo, pero ahorita mermamos más porque es que están muy costosas las velas. Según estima Fenalco, el 38% de los antioqueños espera invertir cerca de 600 mil pesos para las compras navideñas, una cifra superior a la registrada en 2021. Se espera que el comercio durante esta época venda alrededor de 1.5 billones de pesos en el departamento de Antioquia. Aún así, no se logrará recuperar las ventas que se dejaron de percibir por la cancelación que se dio del día sin IVA. En la actualidad, 17 mil empresas hacen parte del comercio del centro de Medellín, un sector que genera 70 mil empleos directos y más de 300 mil indirectos. Ahorita está cada uno de aquí enojo.